Al final del día que tienes a ti, es lo que importa, una vida donde vayas cumpliendo tus sueños y metas, por pequeños que sean, olvídate de las desilusiones, engaños y amarguras, sé parte de un futuro donde la gente no miente ni engaña, porque ya lo eres, vive las ilusiones que te pueden traer la imaginación. Imagina tener eso que deseas, ya está en tu mente, ya puede ser realidad, si está en tu mente, puede ser realidad, no es el tamaño de lo que hagas, sino lo que importa y da relevancia, es tener para otras ese pequeño esfuerzo, por ayudar, por ser parte de algo más. Algo más grande que tú, todos tenemos personas a las que queremos imitar, personas que han logrado sus sueños, que son nuestros héroes, que desarrollan sus talentos, armazen, construyen un imperio, logrando sus metas. ¿Qué tal si comenzamos a imitar? ¿Qué tal si desde ya empezamos a hacer las mismas cosas? ¿Qué tal si desde ya empezamos a hacer las mismas cosas? ¿Qué tal si de grandes y exitosas? Y esperar, y verás como el universo, de manera mágica y hasta sorprendente, conspira para que puedas cumplir tus metas y sueños. En la vida, es eso, una cascada de emociones, solo hay que esperar, y si no, vea por ello, tú dime, que puedes perder o lograr tus sueños, y hacerlos realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!